Fíjate que Felo te echó la culpa Recording the backwax Felo te echó la culpa Hijo, Ranito lo tiene Lo mandé al serverito El anterior ya lo tiene Este, o sea, el anterior Por eso ya lo tiene En su canal De la semana pasada, no, así así No, no desde el pasado, pero perdón Ya súbalo, quiero escucharme Quiero escucharme Quiero escuchar cuando Todos puteamos al pelo Quiero escuchar cuando todos puteamos al pelo Hola amigos, bienvenidos al podcast Bienvenidos al podcast Vamos a saludarlos acá también, dale Bienvenidos al podcast Debo aclarar que yo no soy el oso Yo soy simplemente un oso incógnito Galle incógnito Como este ya es el podcast Ahora es sucio Es más 18 Si es más 18 Puedo preguntarles a Haru Les quería preguntar En el podcast de verdad Pero lo hago ahora Ustedes esos que fue Que dibujaban a Goku y eso ¿Sí hicieron OCs de Dragon Ball o no? Sí Sí, sí, sí Pero los míos eran culeros Porque eran ¿Cuál no es culero? El único OCs de Dragon Ball Que yo hice Fue en el editor de Flash Ah, vos hiciste Ah, yo pensé que no Por eso Como dijiste que no dibujaste Goku Por eso Sinceramente Mi OCs de Dragon Ball Seaba Son Wanda ¿Por qué? Porque Sí, porque Sabía que en España Le decían Son Wanda Porque tenían por ahí Unos capítulos De España Y dije Ah, bueno, pues Si ese es el nombre de Gohan En España Pues es un nombre que no existe Porque le inventaron a esos güeyes Así que lo puedo usar Esa era mi lógica Se llamaba Son Wanda Así que era Son Wanda Son Wanda Son Wanda Son Wanda Mi OCs Se llamaba Yang Y era un Saiyajin Así Súper amigazo Del Goku No, güey Yo no tenía creatividad Ah, mi amigo Yang ¿Cómo olvidarlo? Yo no tenía creatividad Todo mi caso era Lo peor de todo Que no siga Yang Siga Han Porque lo escribía con J Boludo ¿Hank Scorpion? ¿Hank Scorpion? Oye, Haru Haru, acá rapidillo Le voy a pasar el escrito No terminado Y usted me dice Si está Está bien O si lo repito otra vez Está bien Está bien Lo leo Lo leo con calmita Porque ahorita Pues así Si quiere No lo leamos A no avergonzarme Está diciendo Pero lo leo con calmita luego No, ahorita no Yo no tenía creatividad Yo hacía Dragon Ball La F O O Goku Jr. Vegeta Jr. Clay Jr. Freezer Jr. Miren Napa Jr. ¿Dónde quedó? Ay, se fue la pinta Esencia No, no quedó Esencia Agarraba el color rojo Y lo pintarrajeba así De que Ah, están sangrándoles Es la esencia De Dragon Ball ¿Dónde quedó la injundia? ¿Dónde está en la salsa? Lleva algo Yo creo que Que me convierte Yo en los cybers Jugaba mucho El FPS De Dragon Ball Me encantaba ¿Existía eso? ¿El FPS? Sí ¿De seguro era algo Moteado de Dragon Ball? Bueno, no era FPS Sino más bien Un Un fair El de tercera persona Me llamaba Hop Algo así Ah, pues yo Yo iba a las maquinitas Con mis hermanos A jugar Dragon Ball Z Saga Listo Haru, putea rano Porque si no Me voy a dejar de hablar De esa mierda No, pues es que Queda prohibido Queda prohibida La palabra saga Desde ahora Tenemos que decirle Arco Si vamos a hablar Por Arco Arco de Géminis No, Arco Hablemos de Arco va a quedar Bien Otaku Partes Como los Vamos a dividirnos En los videos de Haru Sí 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 No, Haru Entonces queda prohibido Decir Dragon Ball Z Sagas de Playstation 2 Gamecube y Xbox Ya está Mejor Ah, no salió en Play 2 Ah, no, sí Play 2 sí salió el video Ah, te calabas El que no salió En En Gamecube Creo que fue el No, Kai 2 O el 3 No, el 3 El 3 no salió en Gamecube Y el 2 no salió en Xbox ¿Alguien jugó al Budokaito en Kaichi 1? Sí Me encanta el narrador Porque cada quien empieza a hacer una nueva saga Es de que Ah, sí, sí Yo recuerdo No, a mí A mí pijama Me encanta la intro Porque está amigo Kube y el Vegeta Haciendo el Kube tiene ese motion capture De mierda Esa madre Tiene una saga alternativa De que el plan Para conquistar la tierra Y es de que todos los villanos Son en parado No, ese es otro Ese es el Sí El first boost Dije Budokaito en Kaichi 1 No, Budokaito en Kaichi 1 No, ese no Según yo Y esa es la trama de Budokaito 2 No, no Del 3 Porque el 2 es lo de Budokaito El 3 es lo que tiene lo de los villanos Y unido El Budokaito en Kaichi 1 Tiene sagas What If De esa saga Y en una de las sagas What If Era de que todos los villanos Venían para putearse a Ah Y cuando terminabas Toda la saga Tenían una cinemática De que los villanos Empezaron a putear entre ellos Porque Todos querían conquistar la tierra Y no sé No me acuerdo El cual juego tenía Pero había Un Wati Muy bueno Donde estaban peleando Gogeta y Vegito Para ver quién era más fuerte Y bueno Va a ser Vegito Y diría que gana la Gogeta Que me acuerdo De lo que era Gogeta dice Uff La verdad que tengo que admitirlo Los protagonistas son más poderosos Pero dime una cosa ¿Cómo le explicarás esto a Chichi Bulma? Que no te puedes transformar Evento en Kaichi 3 Donde está el Wati Donde juegas contra Villanos así de Z Pero con 8 El androide No Con el diablito El hombre diablo Tenés a Devilman Contra el ejército de Fleaser Y después tenés a Octavio Contra el androide 16 Así es Contra Arale Digo Contra Arale Y Arale te ponía una putiza Sí Como debe ser Es que así debe de ser Es caro Que en la descripción De los episodios El supremo Kaijian De que Oh mira Es Arale Yo era su fan Sí No Decía que Kaijian Era Kibito Shin Ya no Sí Kibito Shin La caca Se acabó Una caca rosa Yo recuerdo Se acabó una piedrota Yo recuerdo Que en el doblaje Cuando salían Con las cacas En los palos El güey este No Las bolsinas No Anda Los caramelos Los caramelos De solo ver Me acuerdo Algo de revista Me acuerdo Algo de revista Tiene acá La guía de episodios De GT ¿No? Ajá 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 Y Este El 35 Lo tiene como Goku se convierte En Super Saiyajin Y los chabones Lo habían puesto Vale Lo habían puesto 6 Y yo como pendejo Rizoportable Le escribí un 4 Super Saiyajin 6 A ver si Puedo llegar a ver Si se ve el 6 ahí todavía Y se ve el 4 Con pluma Y se ve el 6 Y el 4 Y enorme Con pluma ¿No? Pendejo Fapoy de mierda Que otaku Cállate Yo me acuerdo Que Me compré Mi primera Conexión Manca Tu son Esa tan resplandeciente La canción favorita Del karaoke Está chistoso Me acuerdo Que mi primera Conexión Manga Me la compré Porque venía Allí Un recuerdo Chiquito Que decía Especial de Goku Y sus amigos Regresan Y yo de que Ah con madre Me lo compré Y en la portada Estaba Un anime De Gainax No sé cuál Pero había chichis Y Evangelio Estos chistes De mierda Abajo Así que Tienes Estos chistes Pero Es como Inconquistardos 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 Otros más chistes A ver Eso me recuerda Que aún no veo Stone Notion Ah tampoco He empezado Tampoco He empezado Tengo que esperar A que se acabe Para echármelo Todo de seguido Oh no Lo encontré Acá Lejan ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no No Por favor ¿Qué hice? No, no está Ya está Dice Dragon Ball Dice Origins Dice Origins Origins Sí Aguante Origins Ves este juego De la DS Ah, yo tenía Me acuerdo Que en mi DS Después de ver Dragon Ball Absalom Quise hacer Mi propia animación De Dragon Ball Y me dio hueva Porque Fueron como 1140 frames Dije No, ya Ya me Ya me cansé Esto de animar Está muy difícil Ya me cansé Bien, otro chiste Bien cringe Caca Este es el Spock ¿Y este otro? No veo A ver Que él lee Y que caga Alguien habla Se siente muy incómodo El silencio Y es que estoy esperando Que Igual yo Pues sí Es que Estábamos diciendo Cosas Y el pelo interrumpía Con Miren muchachos Lo que nos hace Por eso Es que Es que tú no entiendes Claro Tú no entiendes Los postcards Son shows De muestra De De pelo Pero ahorita Antes que mencionó Eso de que De que la cagan En las revistas Me acuerdo Que en una club Nintendo Alguna vez Leí Así Ellos Ellos muy Muy chingones Escribiendo la información De que Próximamente En En Japón Se estrenará La nueva serie De Naruto Naruto 2 Naruto 2 Naruto 2 Más recargado Que nunca Y Naruto 3 Ahora es personal Excelente Mamá Me hiciste Recordar Es una revista De Club Nintendo Como 2004 Sí 2004 Que hablaban De un juego De One Piece Obviamente Así súper recortada Porque Era el de Grand Adventure Creo La cosa es que En las críticas Ya para esa época El panteón Se estaba volviendo Un mamón Bien insufrible Nada le gustaba Y la cosa Es que le ponen No es que Lo puse a ver One Piece Es la misma mamada Que las aventuras De Fly Pero en el mar Eso qué Eso qué Claro Tengo su famoyismo Porra Son dudas de Fly Aguante las aventuras de Fly Aguante las aventuras de Fly Donde Ricardo Va a ser Crocodile En el doblaje Ah sí A ver Yo ya la estoy viendo En velocidad Uno punto cinco ¿Por qué? Se puso aburridón Es que Ya hay un momento Y ya cuando están llegando Con los malos Al castillo Del rey Barn Ese Todo lo que es Todo lo que es Los malos Hadler Su ejército Barn Kill Barn Miss Barn Todos ellos Están bien hechos Hasta te dan ganas De que ganen Porque Tienen Tienen verdaderas razones Tienen motivos Tienen Hasta cierto punto Su propio código de honor Y ya los buenos Como ya están muy desarrollados Pues ya nada más Somos los buenos Y vamos a ganar Porque somos los buenos Me recuerda A Power Rangers Time Force Por favor Déjenos en paz Nosotros solo queremos Vivir en armonía Cállate mutante Piu piu Ah weón Ese era solo de Lucas Porque José Verde decía No, no lo mates Es como yo Es como yo Soy yo De pelo verde Y un lunar en la cabeza También soy mutante No Les iba a contar Así de Relacionado con las aventuras De Fly Este A mi adolescencia Cállate Ah Pues síganme Con sus cosas Ya no hablo Ahora sí habla Y te manda No, ya no Ya Adiós Hablemos de cosas De 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 la secundaria Pues sí Habla de algo De la secundaria No tengo El llama Fue hace como 100 años Como que es Yo también Además de ese video Del Soccer Shauli Lo que sea También hicimos Otro video Recreando Son como niños Y fue Y fue la escena En la que juegan A la chingaderza De la flecha A la mierda Todas escenas La recreamos El oso Adam Sandler El oso Adam Sandler De hecho Creo que a mí La escena La escena Que más me gustó Recrear Fue lo de la flecha Clavándose en el pie De mi amigo Porque nos quedó Bastante bien La verdad Le clavaron una flecha De verdad Pero capaz Aunque eso sí Fue un día triste Porque ese día Se rompió mi arco Que me había comprado Pensé que Fue un día triste Porque se le rompió La gamba Porque el rayad Si le dispara Fue una flecha Y esa es La historia De origen De artista Y esa es la historia De cómo conocí A su madre Creo que La otra película Que grabamos Fue Del oso Cazando al Nahual Ah claro Teníamos que hacer Como una película Como de terror O algo así Hicimos eso De leyendas México Y el Nahual Y pues Fue como Creo que Era como de 15 minutos Y era de Contando que Yo era de hacer un Nahual Porque no nos decidíamos Qué pedo hacer Y ya era de noche Y era de Pues hay que aprovechar Que ya es de noche Y hay que grabar Esa pendejada Y que si sale Una Hualda Davis Y porque Uno ya se tenía que ir Y andaba No es que Me tengo que ir Ah puta madre Pues hay que grabar eso Y así grabamos El oso contra el Nahual Hubieran sido inteligentes Si hubieran hecho La bruja de Blair Así de que Wow ¿Qué está pasando? Quitando la cámara De que Ah Qué miedo El fantasma De Scranton Porque la gente Le etiqueta Sus alimentos El Cuando estaba viendo El La oficina Cómo se clavó Con lo del fantasma Ay no Qué pendejada A ver Qué más Más Era de las sesiones Ah sí Era de las sesiones Que te dicen Yo soy Chris No ya sé Yo soy el Jim Y veo la cámara Y la hago No Soy el Jim Pedir ser Pedir ser Jim Es como decir Yo soy Goku No mami Pedir ser Goku En The Office Es pedir ser Michael Yo quiero ser Michael Scott Yo soy Goku Entonces Pero ya no es Haru En las miniaturas Así que No Yo pido ser Chris Yo soy Yo soy Este Un cacahuate Un cacahuate Claro que sí Yo soy el Jim Chino No les No los Escuchaba Ahora sí Estamos escogiendo Qué personaje Estábamos hablando De que todavía No me pasaste Las cosas de Para no No sé Te las paso mañana Estamos siendo Estamos escogiendo Personajes de The Office ¿Quién eres? A ver Estamos haciendo La tier list De los personajes De The Office Sabía el piche Este Gordito Este güey ¿Cómo se llama? Ah No Kevin Kevin Ah no Si te va a quedar El chili El famoso chili De Kevin Ah sí Es verdad Se me olvidó Decirlo A ver Te lo voy a mandar En memes En New Porque me da risa Porque lo cheques Ranito Porque no sé Por qué Pero esta imagen De Albert Einstein Me recuerda A ti En China Joder Es ese rayito Como dice En el libro No es igual No cuando dicen El mago de Oz Tiene libros Hijo de pucha Hijo de pucha Alan Moore Cuando vea Un cosplayer De sus personajes Ya se los acabó De arte Dice el Alan Moore El Alan Moore Llega de que No güey Yo vi al Constantine Me pidió cinco pesos En la calle Me asustó mucho Mi momento favorito De la carrera De Alan Moore Fue cuando dijo Voy a hacer Mi propio editorial Porque ya no quiero Más superhéroes Y el primer cómic Que hace en su editorial Es superhéroes Claro que sí Mi momento favorito De la vida De Alan Moore Fue cuando dijo A Graham Morrison No 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 Me enojo No Te voy a golpear Eso Te voy a golpear No Oh no No va a compartir pantalla Porno Híjole No Ya saben Qué es lo que voy a poner Sí Va a poner La de Sailor Seven Balls La piden en video No quieres compartir Tus fetiches raros Con nosotros ¿Cuáles fetiches? Cosa bien horrible Ajá Sí Claro que sí Cosa bien horrible Bien dicho Mi parte favorita De la cena Ah La verdad es que Muy pelotudo Mi parte No había bueno imaginado Sí Bueno Mejor hablemos De por qué hay actores De doblaje En la Rosa de Guadalupe Bueno Ah Como Que Caiba Bueno Caiba Es una historia O sea Por eso El Mendoza Este Yo jefecito Nosotros somos Te digo Oso El único que llegué A encontrar en la Rosa De Guadalupe Es al Caiba El Ricardo Mendoza No encontré otro De hecho Sale en el capital De Pokémon De Pokémon De Monster Volvo De Monster Algunos más Es el papá Del En el Aguas Locas Bueno Mientras Todos estábamos Distraídos Con la Rosa De Guadalupe En el otro programa Este El de Azteca El de Lo que la gente cuenta Sale Estaban haciendo De No Ah Sí Solo Última vez Oso 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 No es el No es el Capítulo De Monster Volvo Es Las dos partes De los capítulos De Monster Volvo Con tu parte Impresionante Final de temporada De la Rosa De Guadalupe ¿Tiene temporadas? No Simplemente Los hacen Sin parar ¿No? A mí me da coraje A mí me da coraje Hace unos años Porque La puedes ver De forma oficial En esmas.com Que ya no existe Esmas Y la cosa es que Como cada 100 episodios Le borraba Los anteriores Así que Nomás puede ver Los 100 más nuevos Y había como 400 Entonces Tendríamos que reaccionar A un episodio La verdad Cosplay Salpemos al mundo Para hacer misa sinfonía Claro que sí En un capítulo Oye Si funciona ¿Cuál es el problema? Es muy fácil Burlarse De la Rosa De Guadalupe De lo que debíamos Burlarnos Es buscar esas películas Cagadas Que es bajo presupuesto A ver En las películas Una lista ¿Quieren ver la lista? En las películas De Granito No vas a estar hablando No vas a estar hablando De Hotel Dinosaurio ¿Verdad? Aguanta Hotel Dinosaurio ¿No dijiste lo mismo Cuando la viste? Está horrible Hotel Dinosaurio La verdad Busquemos películas mexicanas Y las vemos Como Yo quiero ir a Me gusta Pero me gusta Yo tengo muchísimas ganas Muchísimas ganas De la de No La de El caníbal de la Guerrero La de Cañitas Ya la vi Ah La película del caníbal de la Guerrero La del mataputos Yo quiero que veamos La canita Ya que leímos el libro Y quiero ver Porque raro Y sé que no se puede hacer Nada al libro Es que hay dos morritos Ahí que llega Con esos morros Es para conectar Con los hermanitos Yo digo que hay que meternos A las oficinas de Televisa Y robarnos el capítulo De Adiós Infancia A la verga A Karen No Vamos a buscar El capítulo De Chapulín Universal Oh Chapulín Universal Nos terminan baleando A todos Hagamos eso Agarremos los capítulos Del chavo Los ponemos en Muteados Y empezamos a hacer las voces Un clásico De los años 2000 Como nuestro plan De doblar Next Claro Claro Es lo que nunca Lo que nunca ha pasado Pero que Cada cierto tiempo Nos acordamos Es que Es que me da miedo Porque la gente Nunca vio Next Yo sí ¿Cómo que nunca vio Next? ¿En México Se no existe el pelotón Ahora en Chile? No Se salió entera Bueno no entera No es que recuerdo Que intentaron hacer Una adaptación ¿Cómo se dice? Ah sí fue en Chile Que intentaron hacer Una adaptación de Next Pero hacerlo Si tienen como dos capítulos Pero yo quiero que agarremos La original Porque ahí están Los chavos buena onda Con 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 la actitud Con el pelo lleno de género Con la actitud Con personalidad de Con personalidad de Me gusta culiar Hola Yo soy Jonathan Y me gusta culiar ¡Wow! ¡Sexual! Hola Soy Kevin Estoy siempre en el gimnasio Y me dicen el Pussy Magnet Pussy Magnet ¡Está así boludo! Dice eso Hola Yo soy Jeffrey Y yo estoy skater Miren mis músculos ¡Wow! Ay Jessica Busco una relación sana Que florezca Hola Soy Paula Soy Austin Y a mí no me gusta la vida Ni nada Ven en este programa Porque busco la vida De verdad No, ya sé Busquemos los episodios Del Superman de los 60 Y los doblamos Aguante esa serie Aguante esa serie De forma irónica Y no irónica Es lo más Efectivamente Nada que ver Pero mientras estaba Checando algo en YouTube Me salió este video Con esta miniatura Y no sé Me dio risa A ver qué pedo Pásalo Oye Le puse 9 En vivo Pijama Aguante Rival Anime Cool Change America El Biden El Biden Oye Este pijama No podemos ver Esos de Spiderman de los 60 Porque está en Disney Plus O no Está Está en Está en YouTube Está en YouTube Está en YouTube Está en Shakilandia En Spiderman de los 60 Pero de todas maneras O sea Aunque no lo tengamos nosotros No vamos a poder verlo En directo Porque Lo tiene el licenciado Disney Plus Ay Me encanta Entonces veamos He-Man Y les ponemos Oblaje encima Yo quisiera Yo decía No sé Hay que doblar Hay que doblar La serie de Spiderman Esa viejita La animal La que acabo de decir La que acabamos de decir Que no se puede Ah chingada madre ¿Cómo que no? Ya sé Veamos la de Spiderman De MTV Esa sí se puede Esa sí se puede Creo que sí 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 Mejor 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 aún Mejor aún Mejor aún Los cortos viejos De Superman Esos son de dominio público Ah sí Esos también Sí 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 De hecho Creo que los tengo Creo que en mi lista Que estoy enseñando aquí Dios O mejor aún Doblamos Spiderman Uno de Sam Raimi Y decimos Pendejadas Como lead grosero Pero no se puede Porque no se puede Este chabón No entiende Las licencias ¿Verdad? No Pero mira Me agregué esta Me agregué esta Porque me lo dice el póster Bueno Y si Y si me Ferranos Un secreto Si no compartís pantalla No se ve muy bien Ah pues ni modo Yo no sé compartir pantalla Así que ni modo Ah creo que te tengo que autorizar Ya voy A ver que dice Green Hornet Con Seth Rogen No no es la de Seth Rogen Son unos seriales De los ¿Sabe cuándo? Qué bueno Ya puedes Ya puedes Qué chingas Madre Seth Rogen A ver A ver Cómo la hago Pasa a Zoom Hay un botón enorme Verde que dice Compartir pantalla Y ahí compartir pantalla Ah mira Tengo que echar screen El hijo del demonio ¿Qué hiciste? Oh Satanás Es todo un nuevo mundo Miren mi lista del Tui Les recomiendo usar Tui Tiene un montón de películas malas Mira Ahora sí Felo mira Fíjate Mira este Yo la puse porque veo risa Porque tiene el aguijón del De la cara Picándole una chichilamorra Y esta es el aguijón Porque aquí está Dani Trejo El último Esa fue la que vimos ayer La de el hijo del demonio Sí Que pusimos el final Y dije Voy a poner mi lista Para ver la completa Y al final el morro Dibujado a la madre No sé qué No entendimos nada Sí No dibujo A otra muchacha Y la madre Dice Quieres acabar con esa Con el doblaje Todo horrible que tiene Terrible que tiene Ah El conjuro de Asylum Con Junior Of course Es el dragón Snake Y en la Tera de araña Sí Los tres hombros Spider baby La gran invasión De las arañas Este que no se ve Porque me estorbe El letrero De esta madre Eso El monstruo de milpitas De milpitos De milpitas Aquí tengo clásicos Mira Tengo el monstruo gigante de Gila Robot Monster Godzilla Notzilla 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 Las guerras de los monstruos Que son comida marina Así es el título completo Estas son las de Turbo Kid Turbo Kid Escuché que eres el sujeto Luego acá está La invasión Del imperio de los monos Hijo de puta Tiene que calidad Esta no es animada Yo pensaba que sí Pero no Y por lo mismo le agregué El principio Me digo Viejita Cripozoides Pequeñas brujas Mira Debo aclarar Esta no es jóvenes brujas Es una copia De jóvenes brujas Pequeñas brujas El mismo año El mismo vez Que la otra película Pero Tim Michael No va a ser El mismo póster incluso Pero no sale Ni siquiera Esta Faruza Blanc No sale No Arruinada para siempre Luego tengo El sucio Maxucio La gente de los honores Sucio Maxucio Este es otro clásico Pero yo dije Lo tengo que volver a ver Aquí está el margo del amor Kidius La puse porque tiene un bebota Aquí en el póster Dije Que era el bebote Padrastro Esta es una trilogía Pero no tiene la primera Obvia 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 Robo Vampiro 3 Del padrino No nos copia del padrino Es un Slasher Es un slasher Pero tiene el mismo nombre Y la misma tipografía Que el padrino Tengo que verla Robo a vampiro 3 No hay ni dos Ni uno No se emocionen No existe ni uno ni dos Lo más es esa Ah caramba Entonces ellos no sabían eso Fuimos embaragiñados Una secuela nomás Para joder Este es otro clásico Que se lo presenté Y dijo Si hay que verla Pero creo que se lo olvidó Jesucristo Cazador de vampiros Sale el santo Para el próximo podcast Aquí sale el santo Para el próximo podcast Más allá de los muertos ¡Gárgolas! Este ya la he visto también Los disfraces son hermosos No No Obviamente no Pero es el mismo año Que no No es cierto Es más viejita Pero me encanta Que el logo es por la letra De escalofríos ¡Huevo! Oigan Que no Que no Que no había problemas legales Con el tipo Que escribía esos libros Con el logo tal cual Creo que sí No recuerdo Que tuvo que Diseñarse un nuevo logo Para poder vender los libros Por su cuenta O algo así Ya no Ni sé bien Creo que sí Cambió el logo Eso sí me acuerdo Cambió el logo Sí recuerdo Pero no recuerdo Que hubiera sido Por problemas y eso La noche del espantapájaros Luego Aquí están películas Que son buenas Menos esta Muñecas Bebé Obvio no Vamos con los hitos No chistosos Flesh Los tres mosqueperros Mothers Flesh y dimothers Ah sí Esta también Ya la vi Los tres mosqueperros Es una calidad Eso La secuela de Manos La secuela de Manos Manos tenía secuelas Verdad Se me había olvidado Que yo creo que Hay unos que se drogan Y salen como gremlins Y dije Pues voy a verla Y pensé que Que le agregué Pinocho Pero con Bob Hoskins La virgen De los switch Pie grande asesino Miren si El aullido del mar Es una película Con marionetas de callo Pie grande asesino Hasta el viento Tiene miedo Esa es buena Chabelo y Pepito Porque tienen las tres Chabelo y Pepito Aquí en Tubi Madre Matt Mercury Que se les engafaron El otro día Mira los que Que disfraces Están hermosos Una maravilla De disfraces Sí A ver Amanda Yo quiero saber algo ¿Por qué los reimos? Si así se ven Todos los Las miniaturas De los rechacas ¿Sabes? Ay Yo creo que Este es mejor Que el poster De Star Warrior De Resident of Arc Cities Mira Yo puse esta Porque la vi Y dije Se parecen un chingo A los posters De las películas Del nostalgia Critic A huevo Alguien No irónicamente Se vio las tres Películas Del nostalgia Sí El boludo rano Vi dos Una no la pude ver Completa Porque estaba muy larga Estaba muy larga Hay una que dura Con cuatro horas Yo no les entendí No les entendí Yo recuerdo haber visto Al menos una Pero ya no me acuerdo De qué trataba Eso mismo No lo entendí Son de que Noselcritic Y sus amigos Se gritan de cosas Y ya Las tres No no Ah como el podcast No 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 Que amigos Que amigos Que amigos Son de que Nostalgia Critic Agarra a sus empleados Que nadie Ciertos Empleados Porque hasta los tiene Muertos casi ahí De calor De hecho Les obliga a firmar Para que no lo demanden No y aparte O sea Ni captan Sus personalidades De sus videos O sea Nomás de que Ah vos estás en la página Ah bueno Pues estás ahí Y tienes un diálogo Ah bueno Bueno Esta es una trilogía De un hueón Que había hecho Una fan película De Gamera Que actualmente Es Lost Media Y dijo Voy a hacer Un callo original Hizo dos callos Y luego los hizo pelear Esta salió junto Con la de King Kong contra Godzilla Obviamente Para aprovechar Claro Me encanta Que hay partes Donde como que Se le acaban los actores Porque luego son Como dos hueones Y él Así que Vete partes Con muñecitos De plástico De hecho Me rito Hijo de Me hiciste acordar De esa película Que es a razones Que pasó con su producción ¿Cuál? Que tenía un Kickstarter Que era como de Godzilla Y que llegó esta Creo que fue Ah eso es Godzilla de Legend Que iba a tener Al Norman Reedus ¿Qué le pasó a la película? ¿Se liberó O al final Vale o más? No al final No hicieron nada No hicieron nada No llegó a su Este es un clásico Porque Bueno Todos los postres Incluido este moderno Te ponen normal Las garras O lo dibujan Bien vergas Al monstruo Pero dentro De la película Se ve de la verga Obviamente Rano Vos siempre Olvidas La mejor parte De Cheyennec Cuando descubren El patrón Del monstruo Sí Por eso 3x Así en un mapa Y el chavo Dibuja un círculo Y dice Ahí está Luego Estas dos las puse Porque me impresionó Que estuvieran acá Cuando este Debe estar en Disney Plus Y está en HBO Max Pero estar en Tubi Que es gratis Y llena de películas malas Hay que sacar la película De los brochas En Tubi Esta película Pero es la mamada La vi el otro día Me encantó Pijama Porque parece Un título de una historia Tuya Explícas Chicas en bikini Contra dinosaurios Llega una mujer Alien A conquistar la tierra Y dice Ah pero primero Tengo que acabar Con las chicas bikini Porque son lo peor Los seres más fuertes Chupa Hay una que dice chupa Lo siento Me disculpo pijama Ahora parece Algo que yo hubiera escrito La cosa es que La mujer esta Tiene una científico Que aparece y dice Yo soy un hombre De ciencia Ah Pero mostrarte Otra vuelta Hijo de puta Sí Tiene un muñequito A un lado Que no habla No basta Conga TNT Conga el ñonga Es secuela De hombre Simio adolescente Contra los nazis Así que la tuve que agregar Aquí Al huevo De AIMP no la he visto Este tampoco Pero se ve hermoso El póster Así que por eso está acá Oye Renito ¿Dónde están ¿Dónde están Las ninjas Porristas Contra? Ah casi está abajo Pero ha pasado Mucho desde entonces Así rápido Renito Su opinión de La morsa ¿Cuál morsa? La peli esa En la que sale Johnny Depp Ah la de Kevin Smith Rano Ah la de Kevin Smith La de lo que le ponen colmillos Está Está Tengo una buena idea Reaccionar a Winnie Pooh Sangre y mierda Ah sí cierto El otro día Que platicé con Fero Y le enseñé de vuelta Mis películas de Tubi Que tengo No 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 Me enseñó Y me hizo ver Esas películas de verga Le dije que Que me fijé Que el Oye que salió El trailer De la de Winnie Depp Esa nueva Es de los mismos Que hicieron El Hotel Dinosaurio Hotel Dinosaurio No y chicos Esa no es buena No la verdad no Es graciosa Con doblaje Porque el doblaje Creo que lo hicieron Ellos mismos Así que es terrible Frank Mar Es un clásico Este ya lo he visto También Blades Esta de que creen Que trate Blades Así viendo esto De una apodadora De una apodadora asesina Ah ya te había dicho a ti Si es una apodadora asesina No no me dijiste a ti Lo veo en el post Que es una apodadora Ahí con cosito Goblins Que es una copia De los Greblins No sé que sea Pero dije una morra Uy Uy sexo Esto también Dije uy Uy sexo Tienes las del Las del Bonk asesino Aquí están Pero no las tengo No las puse en la lista Errat Doll Bugabuga Porque Si Creo que Estas dos son Spin-offs De las de Puppet Master Skinless Destroyer Destroyer también La había visto Este también De hecho Esta la mencioné Dice en español Dice Los niños no deben jugar Con cosas muertas Si Está chido el título De mamá Ah Esa película Me gustaría Eh weu ¿Por qué me contaste De esa película? Esa película es para mí ¿Cuál? Las mujeres luchadoras Contra la Mumbia Esa es para mí Tipo de película Mi Mi interés Siempre ha sido Las películas Superhéroes De bajo presupuesto Como la de Thor O como esa La que está ahí Que dice Rise of the Superheroes Esta es la película Pero si tengo Los superhéroes Chafitas abajo Esta Si Esta es la Opus Poco curiosidad Full Metal Ninja Porque cuando buscas Full Metal Salen un chingo De películas Pero no sale Nada de Full Metal Aquí he visto Que bueno Está re fea Que bueno Metal ¿Hermis? Tengo una copia De Full Metal Aquí me está acá abajo La masacre Del conejito La masacre Del árbol rojo Muérdeme Este sigue bien Virgas Es buenísimo Ese película A un Limit A un Limit Mait Pais Pies La tía Limit Conoce los pies Me gusta más eso Que lo que es Las patas Tremendas Glándulas Mamáricas Tía del guerrero Con estas Que son falsas ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Cuatro mil Contra sol Ah sí Aquí está Mira Pero Cuatro mil Contra sol No importa eso Hay que verla Ok Así Dinosaur Tierra de rulleres Extreme Extreme Dinosaur Extremo 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 Dinosaur La sensual Jungla ¿Qué pedo? Ese dinosaurio Se parece a Leia Sí Todos los dinosaurios Se parecen Todos los dinosaurios Son racistas Ahora soy racista Estas tres Estas tres las puse Porque un día Con Felo Me preguntó ¿No hay películas Argentinas aquí? Y salieron estas Y yo las puse aquí La lista La jungla sensual La jungla sensual Caramba Esta es mexicana Sangre de vírgenes Es mexicana También esta El rey de los gorilas Es mexicana Cristo 70 Es mexicana Hasta el americano Esta de aquí También es mexicana El pocho Sí Sí Kabuki Man Claro Porque Ah Kabuki Man Drama Furious Retarte La lista de la familia Cutting brain Así Danny Trejo ¿Ves? Pelotín Que me lo llama Cada De hecho Sí les dije ¿No? Que a donde voy a Que invité al pijama La mole De terror Y va a ir El Danny Trejo No Robot ninja No Ahí está Ahí está Ahí está Ah sí Ninja cheerleaders Uy ninja Y purristas Eso es para Haru Eso es para Haru Esta película Por alguna razón La edición que tiene Aquí en Tubi Está recortada Le falta una escena Slathauser Ay no Qué garrón Como meme De que Mamá dijo Que ya desconectes Eso Mamá dijo Que es mi Mamá dijo Que es mi Mamá dijo Que me tocan Sí Sí Rano Pelot No No te saca No te saca La de Shugio que vimos Sí la tengo Más abajo No Esa es meme De que Cuando mi mamá Dice Ve a saludar A la vista Para que veas Que ya estás grande Miren aquí tengo No es Cuidu No es No es Escuidu Space Ninjas Cyborgs Ah es copia De Army of the Dead Space Vampires Eso suena Demasiado bien Ah Sí la food Sí la food Dice que aquí en Tubi Salen las películas Que luego ponen las caricaturas Y que uno dice No existen Acá te las encuentras Sí la food Sí la food Sí la pata Monsters Muy buen nombre Este título Es buenísimo Desnúdate Para todos Warrior Killer Acá es donde sale El pene que puse Hace rato En esta Tromeo en Julieta No 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 También sale ahí Es que salen las dos Pero acá sale lo primero Ah bueno sí Tú imaginaos O sea Troma Sí 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 Y esta fue la primera película De James Gord Oh madre Kevin Fever Kevin Fever Es Kevin Fever Sale Thor Monsters Monsters Es un monstruo No esa es Kevin in the Woods La de Thor Ah sí es cierto Siempre las confundo Esas dos Munchwich Ok todas esas de ahí Las quiero ver Te recomiendo esta Sobre todo Killer Piñeta Transilvania TV Transilvania TV Este es serie Ah Estas Son películas De terror Con marionetas También cocositas Acá está la que se afeló Time to do Time to do La fea Haru Porque parece Un poco de secundaria Wey Qué peor No Haru No porque No es que No es que No es que No me A ver No puedo No puedo Pero es Yu-Gi-Oh No puedo No puedo A ver Tengo que dejar de compartir Tengo que dejar de compartir El Pegasus Ay cagado Ah ya sé cuál es Sí El Pegasus Ya me la había Habrá pasado ronito No justamente Sí yo te la pasé Es un póster maravilloso Sí es hermoso Oye Todas las opciones Podemos estar aquí Y fíjate que El podcast al que fui Cuando recién Fue lo de Fallecimiento de casquita Y preguntaron Que quién Pondríamos En una adaptación De Hollywood Y decían No que acá Que unos güeyes Bien mamados Y yo de No Pentecos bien Horrific Batwoman Batman Oye rarito No sé por qué Pero ese de Shadow Mask Me hizo pensar En Kikaz No sé qué Sí no Parece Sí pero Pero ese de 2001 Es Proto Kikaz Antes de Kikaz Shadow Batman La marca de Shadow Ah aquí está Full Metal Duel Este es una Es cuando Es cuando Es cuando Se volvió Jugador de Yu-Gi-Oh Shaolin Versus Evil Dead Sí Por el título Ya ¿Cuál es ese de Batman? ¿Cuál es ese de Batman? Ah Batman es Los cortos De los cuarentas Los originales Esos los cortos Que tengo aquí Donde Batman Sale a blanco Batman estaba Como gordito Sí Pero La razón por la que Todos estamos aquí Es esto ¡Qué huevo! Ah sí Era también pesado Pon el intro Pon el intro Pon el intro Ahí está Ahí está Son tan Son tan Con renders Me encanta que el Yu-Gi Es el render De Yu-Gi-Oh Cuando regalas Ay va ¿En serio? Sí El moco Descaradamente O sea El moco Es un morro En el render Que pusieron Y es un pato Ahí Pinche pene Que todo feo Las antiguas El ejército Ya es suficiente ¿Qué nos detiene A nosotros? Hay que verla Son solo 40 minutos A menos un duelo A menos un duelo A menos un duelo Granito ¿Por qué filtrar La película que grabé Con mis amigos En la secundaria Tú la metiste aquí Este Granito Yo creo que Compártelo Espérame Déjame acabar este duelo Hablando de duelos Y la compartes con sonido Porque si no No voy a poder verla ¿Cómo comparto con sonido? Pues ahí Ahí está la opción De compartir con sonido Donde vas a compartir Está una casillita Que dice Ah mira Pero espérate Pero espérate Deja que acabo Este pinche duelo Que creo que me va A retornar El A retornar El Top video Me están entrando Unas perras Las ganas de veras Hacer el mismo Serial Yo también Ya tengo hambre Yo fui tres veces A mear Yo tengo sueño Un momento Es No Si quiere Ya mejor Para la otra La vemos No Un duelo Un duelito Un duelito Me aguanto Me aguanto Me aguanto El sueño Es imaginario Exacto El sueño Es para gays No cuente Yo Mira 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 Yo por mis amigos Me desvelo No tengo ningún problema Yo me duermo Hasta las 5 De hecho O sea Cada vez que grabamos Estas vergas Me temen los miedos Ahora Por ustedes Eso es ¿Ya estás listo Jaro? Yo le mando Un mensaje saloso A las 4 De la mañana A mi me salió Como las 6 Hijo de puta O sea Dale play De hecho Pijama Todavía me acuerdo Cuando tu puto Artrade Que hicimos Me lo mandaste A las 7 De la mañana Acá Ah sí No se oye Ya puse Los subtítulos No se oye Yo se lo escucho Ni pudieron Hacer un triángulo Ay ya ya Sí oí Hola Soy el Yugi A la verga Violento Como el Mirada Esto me recuerda He visto Cosas Mi compa No te rías Está la profesora Es mi cara Mi cara Parece ¿Por qué ¿Por qué parece Más Cosplay De Constantine Algo así No wey Parece Parece El detective Este de Leisa Tornig Ah dale De Constantine No no Soy británico Vas al doctor Ho Vas a pensar Al doctor Ho Pero lo Oye Joey ¿Por qué eres tan Británico? No me insultas Choque Sabes que tengo Un problema Con mi ascendencia Pero si están usando Los tapetes oficiales Del Los que te salieron Son los que vienen Cuando compran Los pinches De estructura Los de papel Si tú me dijeras Esto es una pérdida porno Si te creo Ahí está Caiba Aguante Caiba Yo Caiba No pudieron vestirlo Elegante Al menos No había dinero Wey ¿Cómo sería Estar en Esos pantalones 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 Imagínate que estás caminando Por la calle Volteas y ves eso Pero bueno Ves que lo están grabando Bueno No te olvides No te olvides Que Yugi le regaló A Joey El Time Wizard Y luego le gana Utilizando el pinche Time Wizard Ah no me acordaba De eso Si le regaló El Time Wizard Luego en la May Oh May Oh que suculenta Mujer Va a decir Ya lo dijo Que suculenta Mujer Y está buena Camina Camina Punta Talón Talón Punta Punta Se la está Chaqueteando En la sudadera Actuación Oigan chicos Estos dos son dibujos Oigan chicos Estos dos son dibujos Casi es perturbador Que May Tendido 21 Le tenga ganas Al Joey Con 16 No le pudieron peinar La peluca No No eso Costaría Dinero Pero no importa Estos dos son dibujos Estos Pudas Wow Oh no Como es posible No Que condición De extremo No Teal ¿Estás lista? Verga O sea Es un pinche enfrentamiento Ese de relleno Ahora cada que digan Que actúan Como la rosa De Guadalupe Pues ya verán Que no es tan malo Ese yo Que me excita mucho Este es el pinche Caiba ¿Qué? ¿A dónde va? Señor Caiba Deje que despiar A menores de edad Señor Caiba Sáquese las manos De las puertas I'll get onto it Y hasta adaptar Por las palmas Adaptar una Sí adaptar una Attention A ese güey Le pusieron traje Por la casa A jugar Mira 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 Preparar el tablero Van a jugar Una vez A comer el manga Huevo De repente Es más fiel al manga Que el anime ¿Por qué? ¿Por qué mueren La cara de esta vieja Sex Background noise Que se vea Que se vea Que están sacando Sus cartas Tiene las cartas En mi cabeza No sé Pero ya sacó Siete Así es en el juego No son seis Póngale música De Deulix A eso ¿Qué? Yo he visto Que el Jaro Saca pura pendejada Su primer turno Background noises Me encanta Qué bueno Qué bueno que no se ve yo Porque si no Me estaría riendo Sí Harpies Ladies Harpies Tienso Te ha No te Ten cuidado Eso Es muy Ahí le pongo Soundtrack A la película Me encanta Cómo tiene Momentos anime Así de que los ojos Todos las caras Las caras de perfecto No, no Pero yo iba a decir O sea Imagínate Esto en la vida real O sea Invitan a jugar A casa de la abuela De alguien Y todos Alientan al otro Menos a vos O sea Vos te recagas Ahí bien Bien hecho Bien hecho Te Paneo de izquierda Derecha De derecha A izquierda Y volvemos A empezar Me encanta La pichizada Así Y rato Ah no ¡Mago de vos! Me encanta Que el único Con cosplay Es el Yogi Todos los demás Están vestidos Así Normal No El Honda Tiene cosplay A medias Parece 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 Más este Aprende A sumar Y restar Con Yu-Gi-Oh Siento La intensidad Del anime Amigos Joy Británico Ya te dije Que te cuides No voy a superar A Joy Viendo este Diciendo chiste Oh no El negotista Elegal Oh Le cabió Le cabió Le cabió Salen las hermanas Hasta Cabió Sí También En el En el En el En el En el ¿Qué ¿Qué Sacrificó La Quiera que le pongan Numero Que no sabe jugar Exacto ¿Qué verga? ¿Qué Sacrificó La happy lady? ¿Qué No tienes Que rendirte? Güey Los niños En la primaria Le meten Más ganas A esta madre Tiene que ver Esa capitula De Forrestas Con jugar Cartas Pelotuda El Tristan Se la está Jalando Debajo De la mesa Alguien Dígale algo Es cierto Les dije Que si era Detectives De esa torre También Y a cada rato Nomás A ver ¿Qué le vas a responder? Pará Pará Está haciendo En la cama Power No hay nada Más fuerte Escucha la Busiquita ¿Es de ahí? Sí Yo se la puse Mira Yo le puse Música De 10 links No Por el tema De Mai Ya que está Pileando Contra Mai Ahí está Siento el Poder Lo que Regresa eso Viste Como que se le olvidó Que estaba jugando Como que se le olvidó En la dirección O le están Haciendo señas La Mai Sí La Mai La Mai ¿Cómo agarra Las cartas Me da risa Que los datos Se quedan ahí Bien pasmados Sin hacer nada Mira Mira el Tristan Mira el Tristan Que tocan pendeja El Tristan Está como Ay ¿Quién ha hecho Primero? Están como Ay Algunas de las dos Que la llevas Y fíjense La La pinche Fea Trae las Licas Transparentes Y Mai Trae unas Blancas Ahí Y Y Aún así Aún así Ahí está El mayor Respeto A la A Yu-Gi-Oh Que es cuidar Las cartas De hecho Haro Haro Viste que acaba de decir Que va Que puede Ponder Al Al hermano De las zapías Así lo más Sí Él está como Él está como Ah sí Pero A ese güey y al hermano de Sapiens Le cambiaron el nombre hace poco Porque no forma parte de este tipo Me encanta la música Está demasiado bonita Ah, le hablaron a Joey Adiós Eso es como cuando estás harto de estar en un lugar Y me echas que te habla Y te va Para mí Para mí No, Ragenki no ¿Cuál es el distancia de sacar la mano de la pija? Ya, mira, ya ¿Te rindió? No, le ganó porque le aventó Ragenki Ah, ah, ok A todos los monstruos ¿Esta es la parte en la que cogen o qué pedo? Sí 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 Ahorita Tristán se va a levantar Y nomás va a mover la gabardina Esta es la parte en la que sale El tweet que nos enviaste otra vez No, Ragenki Me está jugando en los cartones de Alex Era el hospital A huevo No, la hermana Ya se acabó el duel Ay, no 500,000 Ya se acabó el duel Ya se acabó el game No tengo dinero Pues con la ropa que se carga, creo que no Ok, de estos que están aquí ¿Quién es el peor actor para ustedes? 200 dólares El Yugi El pinche Yugi Apuesto que el Yugi dijo Es mi casa Es mi cámara Y yo voy a ser Yugi A ver, ¿y a qué horas tienen duro con una videocasetera este cabrón? Que peso que es Con permiso, yo me llevo mi tapete Ya me voy a mi casa Adiós, bich Pero esta es tu casa Manda, me acabo de dar cuenta Ese no es Yugi, güey ¿Quién es? Es el es ¡Ay, que me le puse! ¡Qué hermosa! Es la amistad Claro ¿A dónde vas, poñita? Se me dio un closet No, esas son las pocas conredicias Pero el puto estruendo que hizo, güey ¡Qué bueno que somos todos amigos! La película de Toriyama, güey En la criptopasta de Dragon Ball Se fue emperrada Sí Sí No, primero tenemos que hacer un buen deck No, primero tenemos que ir con 200 dólares ¡Ah, huevo! ¡Ah, va con el abuelito! A ver, va con el abuelito A ver, el abuelito ¡Ah, caíba! ¡Ah, la cabrón! 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 ¡Uy, si es un señor! ¡Sí! ¡Va a decirme ahí! ¡Miri, güey! ¡Es el Psycho, güey! ¡Mirro! 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 Y para el que no lo sepa Ahí está el spy de Lepis Se parece al de Mis gérmenes Lo venimos a saltar señor, denos dinero Toma 200 dólares Es la banda de Yubi Con unos traficantes de la zona Yo creo que de Yubi Abuelo, que saliste de una película Vía de Yubi No sé por qué, pero siento que el viejo Es el que le echa más emoción a su papel Yo creo que sí Ah, tiene unas latas del mago oscuro Aguas con el abuelo Ahí está Cuando le muestren la pija Agárate al chile Se iba a ofrecer un maletín entero Por la casa Mira, el actor de Yubi sonrió Ahí está Caiba Ahí está Caiba ¿Por qué creías el hombre de morado? Casi no lo dijo I won't drop it Seto Caiba O tal vez podemos hacer un maletín entero Será un buen momento para hacer Ya me caeré ¿Cuál es el dios de lo bueno? El Caiba Es el dragón basurero El dragón briqueo Me encanta la actuación del Caiba Me fascina No, 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 chamaco Ahí está el baletín Está muy cool era la recesión Me hubiesen puesto un bloc de hojas Ok, es el abuelo de Yugi Y luego Caiba Los mejores actores El abuelo de Yugi está mamado a su imaginación Oye, este güey no parpadea Caiba no parpadea Vieron, vieron, vieron Vieron esa actitud Entre el caiba y el distante Con su disfraz del joker Oye abuelo No creo que debas aceptar ¿Qué pasa aquí? Es que ese caiba va a capturar Pues yo como digo que iba a actuar en tu mamada No te voy a dejar que me paras Vivo, chonaco, mijo Ya llegué a la convención de anime En la plaza Vámonos, amigos Qué estúpido de mi abuelo Nunca notará que le quitamos la carne Ay no, fue en la plaza de Mamo Ponte Míralas de adelante están mejor Un día como los personajes de Yu-Gi-Oh Ay mira Es Gastón Güey, se parece al Superbarón Lux Qué pedo Ahorita voy a empezar a hablar así ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? No sé Mi novia ¿Eso qué? Caramba Te imaginas bien que se colaron en la escena Nada más para Que para la edición Y por ahí, amigos Se colaron Mira quiénes son Los conozcas Mira Harry Potter Harry Potter No, no es Harry Potter Haru, es el de los bichos ¿Cómo se llama? Ah, Weevil Ah, Weevil Y Rex Raptor Y el Ryusaki El biche Rex Sí Yo soy Yu-Gi-Moto Ay, Kiki ¿Qué? ¡Ah, mira! ¡Está feliz! ¡Ya! Mira, Yu-Gi-Moto Acabo de romper el récord de 12 mostros Sí, sí, soy Esa ahí está Weevil Hola El pichín se cortó ¿Se dan cuenta que Yu-Gi No les ve a los ojos cuando les hablo? Oh Ah Ya se va No se nota, eh Oye, ¿qué te parece Si ahora yo te enseño Mi magoskona No sé Eso será muy Voy a pelear con el Oh Ay, no Es Nicolás Maduro Nicolás El campeón internacional Ah, verga Hay que derrotar a Avanti de aquí Traen prisa, eh Deja, busco su tema Es todo suena No sé si suena Pero ese bato se parece al hermano del Jonathan ¿Al hermano del Jonathan? Ah, o sea, literal, güey, se parece ¿Cuál hermano del Jonathan? El del Johnny, güey Ay, las hojitas Ay, fíjense, a ver si quedamos Uy Ay, no, reprobé Y su top 32, dice A ver si quedamos en las audiciones para el musical de Yu-Gi-Oh Ya es bueno Güey, es canto de espadilla, güey, del Smosh Ah, sí, sí, güey Ay, ya, pero Yo sé qué estoy haciendo Bueno No, todavía no, todavía no hay que poner música Todavía no hay que poner la música No, esa sí está en el En la película Esa sí Qué gran montaje Este güey sí lo está disfrutando El único El fan número uno de Rex Raptor Está confiando su sueño de Rex Raptor El fan número uno y el más coque Esa ya perdió tres veces Y sigue jugando Se está colando Mira, una mejor opción para la morra Exacto Otra vez Ese güey los ven bien empujados Otra vez Esa güey ya perdió mucho Go is the winner Aquí llegando al puntero, güey ¿Por qué Yugi no está jugando? Porque hay una escena en la que dices Que tienes que jugar a mi novia Sí, sí, sí Güey, iba a decir por qué su cuerpo Ahí está Harry Potter Pero por qué es la canción Harry Potter Es Steve Ditko Es una película Quiero, quiero, quiero Quiero estos actores que acá Quiero que los actores que acá Me vas a decir Me vas a decir que nos echamos como 10 minutos de un duelo de Thea Y esta madre contra Raptor, ¿no? Rarito, Rarito. Este sí lo quiero subir en mi canal. Ah, bueno. Ay, qué bonita está la hermana. ¡Sáquenla! La música, la música, la música. Este güey también comparte con... Le está dando un espasmo, se la anda jalando. Se la anda jalando. Ese güey comparte con... La pinche camisa, suéter de ese de lentes me hace pensar que tiene un hueco muy chiquito. ¡Joy Wheeler! Ganó Joey, como debió ser. ¡Huevo! No mames, el Cristiano quería saludar primero. Y se fue con el Yugi. Ese saludo de Thea como que no se... Ahí está el bandido, ahí está el bandido. Rápido, Harurabushi. Seguro que no sea el vocalista de Caló. Seguro que no sea el cosplay aquí. ¿De hecho? ¿Por qué esa no es May Barron? No, 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 Carlos, el foro parece el Fred Dirtz, el de Elite Biscuit, la verdad. Ah, también, también. Pero, no tiene ni una más pequeña noción del espacio personal en esta película. No, es que mucha atención sexual. Planet. Buena suerte, Monk. O sea, el único vato que sí es americano originalmente y que tenían dudas para hacerlo bien, no lo hace bien. ¡El pinche más y... ¡Ve! ¡Está rasurado! Pero cree en el poder de Jesucristo. No es verdad, tiene un crucifijo, ¿qué pedo? No, 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 no. Así es, Pinca. Mira, mira, este güey sí sabe jugar. El pinche. Soy el Rubius. No, así cerca, el vado de Kit parece el Linkara. Pero así es el gordo. Pingo. ¡Qué bien, yo! Estoy actuando. ¡No, ya vamos a la mitad! Se viene fusión con el Mago del Tiempo. ¡Dragon Milenario! ¡Que Dios te perdone! Es más, eso es lo que le dicen a Haru cada que le ganan a alguien. ¡Un punk! ¡Ah, yo! ¡Un minuto! Digo, un poquito de enfoque a las cartas, por favor, a algo. Aunque sea, ahí tienes un espacio para ponerlo. Imagínate, una ley de action Dragon Ball y vemos las caras de los perfeitos diciendo... ¿Es un Dragon Ball original, no, Tommy? ¡Nos, man! ¡He haces un monstruo fuerte ahora mismo! ¡Tengo que jugar defensivamente! ¿Qué? ¡Ahí están narrando! ¡Dime la definición de Face Down! ¡Se parece al Dalas! ¡Oh! ¡El epístolo de dragón mamado! ¡El barrio de dragón! ¡Sí! ¡Deprisa este cabrón! ¡Qué bien, puta! ¡A ver qué vas a hacer! ¡Oh, no! ¡El ladrón! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cagó, bigario! ¡Vale! ¡Des la cuda! ¡Ya me cagué! ¡Estás standing behind you, Joey! ¡Sí! ¡Estás standing behind you! ¡Sí! ¡Contamos contigo, Joe! ¡No lo vas a abrir si lo ganas! Oye, para hacer un evento de 500 mil dólares, sí está muy de 20 pesos, ¿no? ¡Sí! ¡Qué natural se ve! ¡Qué natural se ve! ¡No mire hasta la cámara! ¡Banda cuando tiene mis ángulos como de la mesa! ¡Cuando tiene mis ángulos como de la mesa parece interrogatorio de policía! ¡Sí! 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 No, no, Joey está en problemas, amigos! Debería ser una sincro, sincro, ¿no? ¿Sincro, qué? ¡Vamos! 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 ¡Es obvio que viene el mago! ¡Es obvio que viene el mago del tiempo! ¡Y lo funciona! ¡That little card wouldn't help you much! ¡Ah, Zack! ¿Se acordaron que podían hacer eso? ¡Sí! ¡Ninco! ¡Esto es todo, punk! ¡El tercer semido completado, estaba listo! ¡Pero vez que sacrificé a Robotic Man, que se lo hagan... ¡Vamos a la gala! ¡Vamos a la gala! ¡Vamos! ¡Vamos a la gala! ¡Activé a tu peck! ¿Qué efecto es eso? ¡Lo hace que una gala se despegada! ¡Dos heads se despegada a tres y destruye un monstruo en el lado de la gala! ¡Joy no tiene cejas, su pez! ¡Oh, no! ¡Time a flip a coin! ¡Ah, ya, 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 aquí vengo para tirar la moneda, chavo! ¡No! ¡Puta madre! ¡Otra moneda más! ¡One more! ¡Cale! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Qué es esto, sis! ¡It all comes down to the last coin toss! ¡Qué edición! ¡Tú qué, tú qué, pinche! Yo ya hacía dentro de la moneda ¡Oh, no! ¡Qué acá te hizo sonibia! ¡Ahorro te lo chingón! ¡Eso fue lo que más les costó hacer! A ver, ¿qué pedo con el movimiento sensual de cuello que hizo ahí Nicolás Maduro? ¡Nicolás Maduro! ¡Nicolás Maduro! ¡Ah, así que en este se va el dinero de Venezuela en hacer duelos de monstruos! ¡Sí! ¡El patrocinar el duelos de monstruos! ¡Ah, el corazón de las cartas! ¡Dale, vamos al tiempo! ¡Duro! ¡Hizo trampa! ¡Es obvio! ¡Estás perdido! ¡Tame, güey! ¡Oh, no! ¡El efecto de verga de la mamita y la destrucción costa, ¿no? ¡Ah, si Joey guesses es correcto! ¡Tú, de hoyo, de hoyo! ¡Dios! ¡Ese Yugi quiere que lo maten! ¡Se quiere morir! ¡No quiere que lo maten! ¡No, ahora siento! ¡Oye, no se supone que primero tiene que elegir y luego tiran la moneda! ¡Esto es Yugi-Operra! ¡No lo cuestioné! ¡Este tema ha sido intenso, amigos! ¡Tú te llamas, Joey! ¡Ah, qué mierda le está hablando! ¡No hay nadie! ¡Cómo quieren, Joey! ¡Oh, no! ¡Ah, sí, qué bonita juega, chavos! ¡Por un momento pensé que a tirar todas las cartas! ¡Oh, pero no! ¡No me salió! ¡Está más grande! ¡Te grabamos, ni modo! ¡Ya perdiste! ¡Se lo voy a enseñar a mi jefe, Maduro! ¡Ay, qué es lo periódico, a ver! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Es genial ser un niño de la calle! ¡Es genial ser británico! ¡Me da risa como dos personas abriendo la cortina de atrás! ¡Eh, sí! ¡Sí! O sea, tenían a 40 personas ahí de extras y no pudieron grabarlas aplaudiendo! ¡Me perdieron, güey! No son 40, este, eran como dos tipas y un tipo, ¿no? Nada más. ¡No, pero cuando vieron la lista! ¡Oh, no, ahí está Pegasus! ¡Me encanta cómo la toma de... ¡Ay, boludo! ¡Me sacó esta mierda! Yo creo que es el atuendo más exacto, güey, 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 no lo vieron, el de lento, es que así se caía el cabrón del caminero. ¡Mira, viene con Jim Reeves! ¡Me encanta que estas tomas son como... ¡Venga, que están presentando su... ¡Venga, que están presentando su... ¡Venga, que están presentando en la escuela! ¡Aquí está tu dinero! ¡No pudieron haberle puesto unos... ¡Había tres pesos, salió más! ¡El Joey está gigante! Aquí tienes tu premio de 500 mil dólares y mis dientes de 500 mil dólares. ¡Yo me voy a la verga! ¡Porque sigue ahí Nicolás Maduro! ¡Ya se va, ya se va! ¡Tiene un juego! ¡Lo corrió el cuchillo! ¡Yo quiero jugar de nada! ¡Con el manático de 500 mil dólares y ahí como si nada! ¿O 500 mil? ¿Cuánto era? ¡Qué buena escuela! ¡500 mil! ¿Por qué el Tristán a cada rato se mete las manos a la bolsa? Ahora le llaman a Yogi para decirle... ¡Hola, Yogi! Por un momento creí que es su boca de silla. ¿Qué es lo que me la mové tan fluido? ¡Tienes que encontrarlo en mi headquarters! ¡Ya sabes dónde! ¡En el Parque Diversiones! ¡Ay, mi abuelo se está versando al Kariba! ¡Debemos ir a saber! ¿Quién es más inexpresivo? ¿Yogi o el Tristán? Porque está... ¡Ay, Yogi, mi tesoro! Yogi me merguearon... ¡Mujeres con tenis! ¡Ay, no! ¡Va a romper! ¡La escena! ¡La escena! ¡La escena! ¡La escena! ¡A que rompen otra! ¡Oh, perro, perro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cortamos! ¡Es una china! ¡Es una carta china! ¡Regresanos! ¡Es una carta china! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Es marrón! ¡Es cierto! ¡Es oscura! ¡Al menos no son pendejos! ¿Nos atrevieron a romper? O sea, si éste se hubieran puesto bien como la romper, hacer mucho corte y todo rancio. ¡Gánale, Yogi! ¡Gánale con mi bará! ¡Con mi monte! ¡Cállate el corazón de las cartas, Yogi! ¡El corazón de los snipers! ¡No, abuelo! ¡No puedo hacer eso! ¡Tienes que hacerlo, Yogi! ¡No, abuelo! ¡Literalmente no puedo! ¡Ah, abuelo! ¡Ah, abuelo! ¡Ah, abuelo! ¡Gastón! ¡Gastón es un ocupa, ¿verdad? ¡Sí, es un ocupa! ¡No me había dado cuenta! ¡No, abuelo! ¡No puedo hacer eso! ¡Tú, y déjame morir, por favor! ¡Tus cartas están bien culeras! ¡Está grabando esto en un hotel, ¿no? ¡Está grabando esto en un hotel! ¡Imagínate ir a ese hotel y ver esto! ¡Qué embangería la abuela! ¡No, así le pasó a la morra y al tipo este que participó en el torneo! ¡Ah, huevo! ¡A ver, a ver, a ver, la marca de la amistad! ¡A ver, la marca de la amistad! ¡Oh, la la dibujará! ¡No tenían para el marcadores! ¡No! ¡No veo ningún símbolo! ¡Gracias, Téa! ¡Tu amistad hubiese servido mucho a Joey también! ¡No! ¡No hicieron la marca de la amistad! ¡No, no! ¿Por qué enfocan tanto? ¡No más! ¡Pero de diez! ¡Tocada de película! ¡Cuánto veas que sí está! Para que, para que la peluca que le puso valga de algo ¡Ok, ok! ¡Qué pedo con ese disco! ¡Totototot! ¡Chico, despacio! ¿Por qué está muriendo, si Juan? Me encantó el momento de Mokuba. Estaba ansiosísimo para participar y nada más es ¡Vayan para allá! lo único que puede ayudarme es que metes unos centones espérame que no me queda el disco y ahora sí le metieron parece que Yugi quiere llorar en un momento parece que está haciendo un casting Yugi ooo ahora si es se puso en serio como ya estaba no Haru tienes que poner el de Kaiba es el de Kaiba ¿Real Monsters? ¿Por qué le cambié su cabello? ¿Tu cabello no estaba así? ¿De cuál Kaiba es? Ah, el de Dark Side Ah, está por eso no me sonaba ¿Por qué yo le cambié el cabello? No, no lo tenía así Ah, el komori dragón Es un juguete de un dragón No, es que admitir que le echaron ganas a esta parte Pues para hacer de 2005 Que se note que este es porque se fue todo el tiempo y presupuesto Ah, ya sé que pasó Yugi, me fui a hacer el permanente con los 500 mil del premio A la verga, mi hermano Bueno, no siento que Yugi se... Ah, es decir, las reglas que hiciste a verga el más oscuro No, no ponerlo duro Ah Ahora, ¿por qué es azul? ¿No ha enamorado? Ah, ¿por qué es azul? Ah, mystical elf Wow Wow ¿Por qué le cambió el cabello a Yugi? Insisto ¿Qué pasa tan bien así? También se transformó No, Pod of Grit Oh, Pod of Grit ¿Qué hace Pod of Grit? Nada, ahora Kaiba dice No puedo usarla, está bañada Y summon Silverfin A huevo Presumamos nuestro jugo Perro Perro.pnk ¿Alguna vez escuché la expresión aliento de perro? Pero no exageren Yugi, ignora mi permanente Oh, no, Subling Change My soul change Bring out My blue eyes white dragon Ah, qué hermoso Uy Ay Oh, oh Es otro actor Es otro actor No puedes perder Era dragón blanco de ojos azules Oiga, creo que ese es el actor Oiga, creo que ese es el actor Oiga, sería mejor que escanearan los dibujos Oh, sí No puedo atacar Güey, Yugi parece que se adquiere tierra en el pego Pero no lo hace, que ni dices ¿Por qué es mi dragón? ¿Te estoy concentrando? ¿Puedes hacer? I lay down Horn of the Unicorn And then Horn of the Unicorn Ah, tengo una ¡JOY! 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 Oye, este vato sí que utiliza la voz del nivel de Kaiba, eh! Oiga, oiga, es su modelo de Kaiba Quizá por eso lo castearon Y yo le subito a la voz Y yo lo he sumido Porque si le echaba a ganar Yo soy el dragón Tienes como Kaiba ¿Oh? ¡JOY! Son tres dragones azules ¿Por qué es el verdadero significado del miedo? Y después de esto Te voy a coger, Yugi ¡JOY! No me culo no lo vas a tener ¡JOY! ¡JOY! no te dije que no puedes copiarme ya mejor que lograr diciendo sí porque el joven no lo enfocan hasta los pinches editor de personaje del oblivion se vean más les hubiera salido más barato adaptar y yo ser en tres y no creo que nos cagó más al lado y se ve genial déjalo más que nos tiren dinero y ya nos vamos a la casa mira que nos habían tenido unos 10 baros y compramos la cara en la cabeza de Nick Saldeman no te pierdas el yugi esta enorme el yugi lo están anticipando demasiado ya no sé qué decir yugi no te dejes ganar yugi y yo se parece ese meme del wey del wey que se está debo recordar lo que pasó hace tres minutos literal si volvieron a ponerle cena y todo mi teoría es que pasó pasaron los meses y el y hoy le dijeron wey necesitamos rellenar grabata y unos apoyos para yugui por eso tiene que haber diferente dos meses después el monte de mi abuelo no tiene muy naipes patético pero lo que sí tiene es al impensible exodia que se note que se note que usaron sony vegas ya me voy a eso es todo lo que quería ver dejaron lo utilizado caiba las cartas tiradas desde el piso excepto los dragones le dieron una barrida al suelo wey pues llevan todo el rato ahí jugando con cartitas que van a andar barriendo ya reveló toda la trama i'm yummy yugui yugui devuelve mis cartas culero devuelve mi billetera ya no la tengo las cartas regresan a mi pensión mira ya se cortó el pelo otra vez no es que esas las grabaron después se renota eh que se hizo la perna bien ah ya me siento mejor ya me agarro a esta chamacona ya me siento bien si es cierto este wey oh su ojo ay brilla eh dirigido por Stephen se acabó tira me recomiendan Power Morphicom Live no wey no me dejaste esa es la el nombre del director no no ya chingues Aaron Parker ah que es esto que es esto lo necesito son niñitos creo que si oiga de mi lista no importa bueno pero ah esta yo la veía de chico oiga de mi lista oiga de mi lista bueno amigo ahora si ya vamos a dormir no me pueden dejar después de mirar esta increíble pieza del cine hay que dar nuestra me descubriste si es algo que se va a llamar me atrapa esta morra dos cast cuatro quiero decir quiero decir que mis actrices favoritas fueron la tea y la morra de relleno que perdió varias veces a mi la la que perdió varias veces la pelirroja no aguante la que perdió varias veces era la más bonita no les encantó que Mokubas tuvo un solo diálogo ranito esta película te impresionó tanto que volviste a tu forma no Gumba regresas en una marioneta insisto hubieran hecho Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh cero tiene más sentido ah vos querías al caiba con pelo verde no yo quería a Yu-Gi jugando juegos pendejos el mejor actor fue Caiba me encantó si no y hasta hacía la pinche voz igualita te nota que que ahí si le echaron producción yo esperaba que por favor ya son 5 y 20 así ya yo esperaba que la película se acabara y saliera el letrer que dijera gracias a todo el equipo de teatro de la escuela no que hubiera la cena poscrita con el pinche Pegasus y a mi mamá por llevarnos al centro comercial pues bueno ponte por hacernos la la dosa inspiración ya vámonos le voy a poner de tener grabación bye ok